Ay, curate un bebu Curate, maje, me estás amarrando la cinta Es decir, besame Besame, besame, besame Harry Harry Es que tienes algo entre manos Chucho Chucho Ahora va, te espero que te va Ya Dejame Abuevo Dejame Besame Ah Ponga paso chuchinho pon la pata no veo chupamelo que hijo de puta y y y y y huevo y 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